Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale En esta ocasión os traigo como conseguir unas nuevas recompensas Que las vamos a poder estar consiguiendo de forma gratis Siempre y cuando seáis miembros de Playstation Plus Ya que esto sería parte del nuevo pack de celebración de Playstation Plus Y que, atención, traería este pico que se llama Hachas Sinápticas Y que como podéis ver está bastante, bastante guapo Y lo vais a poder conseguir gratis Como siempre, antes de empezar, código del canal Por si queréis hacer alguna comprita con el código Que se agradece muchísimo Es ROES con dos ss y t Si te ha gustado el video y toda la información Pues deja un pedazo de like, suscríbete al canal Y comparte el video Así que atentos gente, porque tenemos unas nuevas recompensas Que son básicamente exclusivas Para todos aquellos que estén suscritos a Playstation Plus Por lo tanto, todos los usuarios de Playstation 4 Y Playstation 5 Podrán acceder a estas nuevas recompensas Que ahora mismo os las voy a mostrar La más interesante sería el pico de Hachas Sinápticas En este nuevo pack, en esta ocasión, no tenemos ninguna skin Sino que vendría este pico que acabáis de ver También el envoltorio de hipercarga de cobalto Que es este envoltorio que estáis viendo ahora mismo en pantalla Y también tendríamos dos recompensas más Que sería este emoticono Que sería el emoticono de la última ronda Y también conseguiríamos, podríamos estar desbloqueando Consiguiendo un nuevo banner Que sería este Que la verdad es que es bastante sencillo Estas serían todas las recompensas que vais a poder estar desbloqueando Con este nuevo pack de Playstation Plus Que no se sabe exactamente cuando va a llegar Pero ya se ha filtrado Que estas serían los artículos Todas las cositas que vamos a tener De momento aún tenemos activo el pack de celebración de Playstation Plus Con la skin de Remata Nubes Que fue la última skin que nos dieron a todos los miembros de Playstation Plus Que sepáis que si ya sois miembros de Playstation Plus Porque ya estáis suscritos Pues este pack os va a salir completamente gratis Obviamente cuando sea activo De momento aún no lo tenemos activo Pero falta muy poquito para que esto llegue a suceder Si no pues tenéis la opción de activar la prueba de 14 días Si es que no la habéis activado aún anteriormente Y de esta manera pues podréis aprovechar y conseguir este pack Que os saldrá absolutamente gratis Si no pues tendríais que suscribiros mínimo un mes en Playstation Plus Y de esta manera podríais conseguir estas ventajitas Si llegáis a pagar porque queréis las recompensas Pues hacerlo antes de que salga el nuevo pack Y de esta manera también tendréis la skin que salió anteriormente Así que bueno gente yo ya me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y que sepáis que la única manera de obtener este pico Y todas las recompensas Es mediante el nuevo pack de celebración de Playstation Plus Cuando este pack esté activo, esté disponible Tranquilos que ya os informaré con otro vídeo Pero de momento esto es todo lo que os puedo contar Así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo De ser así por favor dejar vuestros likes Suscribiros al canal y compartirlo Y nos vemos en el siguiente Un saludito y cuidaros mucho Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!